se da la partida de la primera del programa mil metros la distancia de inmediato alentador ahí Aranjuez, Maximus Pride y Tornatore buscan la punta ha quedado por fuera Aranjuez con ligera ventaja en el segundo lugar por el medio se ubica Tornatore en el tercer puesto Maximus Pride en el cuarto lugar ahí en el quinto puesto dejaron alentador más atrás viene ganando terreno por el lado de afuera Boliche ingresaron al poste de los últimos 500 con Aranjuez en la punta Aranjuez adelante segunda ha quedado Maximus Pride tercero ahí en el cuarto lugar alentador en el quinto puesto por dentro marcha Chan Rock faltando 200 para la meta es Aranjuez el que marcha en la punta Aranjuez se ha disparado con dos tres cuerpos de ventaja Aranjuez primero llegan a la meta el segundo lugar muy discutido entre Chan Rock junto con alentador encima finaliza Maximus Pride junto con Luxor luego remata ahí gana la primera carrera del programa el número 9 Aranjuez con la monta de José Mauricio Gracias por ver el look